Mi corazón, una pena por dentro, pero te dejo y me mando, para siempre. Fueron mis manos las que respiraron, las que te pusieron la trampa. Fueron mis manos las que respiraron, las que te pusieron la carta. ¡Fueron mis manos las que respiraron, las que respiraron, las que respiraron. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muchas gracias por eso no tenemos la risada! ¡Fueron los latinoides! La noche de café me vino yo conmigo y no soy el amor Yo leí de mi pasión, me dio su corazón y esa noche nos salvamos Yo leí de mi pasión, me dio su corazón, me dio su corazón Yo leí de mi pasión, me dio su corazón Yo leí de mi pasión, me dio su corazón Yo leí de mi pasión, me dio su corazón